El Report. El mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias en el mundo. Me voy hasta Nueva York, sede de Naciones Unidas. La ONU exige un cese al fuego en Gaza. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, pidió, o más bien exigió ante el Consejo de Seguridad un cese al fuego entre israelíes y palestinos en la franja de Gaza. Y llamó a la comunidad internacional a detener esta escalada de violencia en esa zona. Ha llamado a ambas partes a mostrar la máxima moderación. Ban dijo que Hamas y la yihad islámica han lanzado más de 550 cohetes y tiros de mortero, 550, ¿eh?, contra Israel desde la franja de Gaza en los últimos días y que Israel ha realizado más de 500 ataques aéreos sobre Gaza, exigiendo a ambos que se conduzcan con moderación. Y mientras yo le digo esto, Egipto abre su frontera, abre su frontera a los palestinos. El gobierno egipcio abrió la frontera de Rafah para atender a los heridos palestinos del bombardeo israelí. Hasta este momento suman más de 80 muertos, mientras que el gobierno egipcio, que tradicionalmente ha jugado un papel de moderador, ya informó que tomó contacto con ambas partes en conflicto, precisamente para realizar este oficio, esta labor, esta labor de mediación. Parte de lo que ocurre allá, en esta zona de conflicto, en donde los ojos del mundo están puestos precisamente en la franja de Gaza, territorio palestino. Y bien, regresamos de Oriente Medio y nos vamos hasta Alemania. ¡Fuera! Alemania expulsa al jefe de la CIA de Berlín. El gobierno alemán ordenó la expulsión fulminante de un funcionario, del más alto funcionario de la CIA ahí en Berlín, en respuesta a dos casos de presunto espionaje por parte de Estados Unidos, lo cual pone severa la crisis. La semana pasada, un empleado de la agencia inteligencia extranjera alemana BND fue detenido bajo la sospecha de estar espiando para Estados Unidos. Y ayer, justamente, la justicia alemana anunció que investiga la existencia de un segundo presunto espiadoble, que según la prensa local también trabajaría para, pues, para Washington, ¿no? Al respecto, la canciller Angela Merkel declaró que espiar a los aliados, espiar a los aliados es una verdadera pérdida de energía. Y bueno, pues como usted puede ver, la cosa ya se ha puesto color de hormiga, pero color de hormiga, como también, por cierto, esto en Alemania. Me voy hasta los Estados Unidos. También color de hormiga se puso esta historia, al darse a conocer esta terrible historia del asesino de Houston. Un padre abrió fuego en una zona residencial de Houston, matando a cuatro de sus hijos y a dos adultos que estaban con ellos. Además, hirió de gravedad a otra de sus hijas de 15 años, según informaron las autoridades. Que, por cierto, fue esta niña, esta hija, la quinceañera, que quedó herida, pero no murió, la que dio la voz de alarma. El departamento del Algoacil dijo que la policía fue alertada para ir a una casa ahí en Spring, que es una zona residencial en el norte de Houston, en donde encontraron a dos adultos y a cuatro niños muertos. Los cadáveres de dos niños de cuatro y catorce años de edad, de dos niñas de siete y nueve años de edad, de una mujer de 33 y un hombre de 39, fueron encontrados en el lugar, según informó el San Argento Tomás Guileano. Tras una llamada de ayuda, la policía protagonizó una agónica persecución de este hombre hasta acercarlo, hasta poder acercar al hombre y capturarlo. Su identidad y la identidad de las víctimas no se ha dado a conocer de manera deliberada por el Departamento de Policía de Houston precisamente para salvaguardar esta identidad hasta que se resuelva este caso. Y así son las cosas. Y así, así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de bluereport.com.mx y amplía tu mundo. Blu Report. El mundo desde México.